Bueno, nosotros elegimos al Anglo porque era el instituto que nosotros creímos en el momento que estábamos iniciando la primaria de la CJ. Creíamos que era el único instituto que nos podía brindar el apoyo que necesitábamos en ese momento para emprender ese camino. Bien, a nosotros el Anglo nos brinda desde materiales hasta acercarnos propuestas en lo que tiene que ver con la formación docente para que se sigan capacitando. Nos brinda todos los materiales que tienen que ver con los cursos que editamos y nos acompañan en los procesos y bueno y al mismo tiempo en esto de acompañarnos en los procesos nos ayudan evacuando dudas, solucionándonos algunos problemitas. Bueno, porque en realidad cuando uno tiene que estar seguro de ciertas cosas necesita como la certeza. Nosotros estábamos, en esto que yo decía, iniciando un camino nuevo y para nosotros era fundamental no equivocarnos y bueno y por eso elegimos al Anglo. Gracias por ver el video.